amigos de youtube está el sombrerito videíto va a ser un poquito más corto de más más largo de un minuto ya trasplantamos aquí el primer girasol me temo que le queda un 5% de carga a mi celular esperamos que me permita grabar este vídeo lo voy a subir en unos minutos más los que vieron el vídeo anterior se los pongo igual en los comentarios salió una gallinita ciega ahora que estaba revolviendo la tierra y dónde está la gallita ciega pues aquí eso es porque este animalito y se metió a caray mira qué rápido lo estaba cuidando aquí y ya se metió por acá bueno vamos a usar la tierra aquí de todas maneras vamos a sacarla me está saliendo la alerta del celular de la batería ah caray se me fue la gallinita ciega esto si no estaba planeado creo que ya la vi no va a salir no ah caray la puse aquí y se me perdió aquí estás la gallinita ciega pues esta es una plaga que tenemos me la encontré por mera casualidad mera coincidencia ya me había tocado otras este cuando estaba recién plantando no me tomé mucha importancia pero me temo que estos animalitos acaban con las raíces entonces pudiera ser de parte del problema donde salió en la maceta mantenía el pepino pudiera ser yo le estoy echando la culpa al frío a la temperatura extrema pero pudiera ser que esta fuera la causante no lo sé la puse un momento aquí nada más para lo que acabo de rellenar la maceta y empezó a escarbar pero rápido que ni cuenta me di es una plaga hay gente que utiliza pesticidas yo no utilizo pesticidas aquí con trabajo es un fertilizante ya saben pues cuál es la diferencia entre fertilizante y abono si no pues el fertilizante son los químicos y los abonos son como el humus de lombriz que tenemos aquí abono orgánico y esta pues es una plaga orgánica que pues no la puedo permitir aquí no sé si en las demás macetas de pepino fue que había más plaga probablemente sí probablemente no esto es lo que me encontré aquí es donde estábamos poniendo el girasol pues yo creo que ya un poco a destiempo aquí pueden ver cómo está espero que no le afecte el trasplante pues ha estado resistiendo bastante bien las heladas no sé de qué temperatura son si alguien sí lo sabe por favor díganmelo en los comentarios no es ni modo este ya tenemos comida para los pajaritos ya tenemos esta planta trasplantada tenemos un celular con un 2% de batería que está a punto de apagarse y yo creo que nos vemos en un rato más hoy es un día de bastantes vídeos va a haber renovaciones aquí ahí está la plantita de maíz de un vídeo pasado pero espero que los girasoles se pongan muy bonitos no sé si ya alcance a crecer no sé qué tanto crezca un girasol es la primera vez que lo logro con este tamaño si alguien sí lo sabe le agradeceré mucho me lo ponga en los comentarios y pues nada les agradezco que estén llegando hasta el final del vídeo si les gusta mi contenido los invito a que se suscriban tal vez no es mucho para ustedes pero créanme que yo el día de hoy 24 de diciembre voy contando los suscriptores al día de hoy son 303 les agradezco a quien le interesa este contenido les digo pues es algo un proyecto personal me gusta me apasiona lo hago muy mal en muchas ocasiones pero les agradezco pues sus comentarios su retroalimentación les gusta les invito a que se suscriban que me regalen un like si lo quieren compartir se agradece y pues espero sus sugerencias muchas gracias y todo por hoy mejor que se descargue el vídeo